A partir de la cero hora, la compañía hizo un aumento del 4,6% en todos los combustibles, a excepción del 3,40% más o menos, que fue el gasoil común, es el que menos subió. El resto de los tres combustibles, tanto combustible premium, gasoil y nafta, y la super, son los dos que llevan el 4,6% en misma proporción. ¿Un aumento que estaba ya esperado o fue de último? Bueno, en algún momento una recomposición se esperaba, no teníamos nosotros idea de que se iba a hacer anoche, y anoche nos tomó todo por sorpresa, pero este precio que fijó la compañía a partir de anoche, va a ser el que van a fijar el resto de las petroleras, calculamos de un momento a otro, hay petroleras que todavía no han aumentado y hay otras que ya lo están haciendo. Y esperemos que sea realmente el último aumento de este año, que ya con esto tenemos como para pasar y ver qué sucede a partir de ahora. La expectativa está a ver qué pasa. En el año debe estar llevando un 26, 25, 26% aproximadamente. Eso es lo que hoy lleva. Tuvimos un poco más de aumento el año pasado, y este aumento, los aumentos venían más o menos programados, y a partir de que comienza todo el tema de elecciones y demás, frenan el aumento y comienza a pasar este tiempo que pasó hasta hoy, que anoche a partir de las cero horas se impuso un nuevo precio.